No cabe duda que fue una jornada histórica donde según las cifras 315.000 personas de la región de Los Lagos ejercieron su derecho a voto en marco de este plebiscito constitucional. El balanza de las autoridades de gobierno destacó el importante rol que jugó la comunidad en acudir a las urnas bajo todas las medidas de seguridad producto del coronavirus, lo que demuestra el compromiso con la democracia. Y la respuesta ciudadana es la que hay que coger, valorarla para que se genere el proceso constitucional tal como se estableció en el acuerdo de paz suscrito el 12 de noviembre del año pasado. Una nueva constitución debe constituir un avance social, debe ser sin lugar a duda que el proceso que una voluntades, por eso que la tolerancia es fundamental, porque hay que poner a la vista el futuro, las futuras generaciones y mejorar nuestras condiciones como ciudadanos y como país. Para el representante del Ejecutivo de Los Lagos, los resultados del plebiscito reflejaron el sentir de la comunidad que en su momento se vio en las calles de las ciudades durante el domingo, tuvo otro reflejo en las urnas. Debemos sentirnos parte de la crítica a todos, todos, todos los partidos políticos, todos, todos, de todos los colores, de izquierda a derecha, todos, debemos reconocer esta voluntad ciudadana. Jornada que en Los Lagos y comparativamente a otros puntos del país, no tuvo mayores alteraciones al orden en un proceso eleccionario. Muy por el contrario, desde el CERVEL se destacó el compromiso de los vocales de mesa y de la comunidad. Bueno, la participación ha sido muy buena, sobre todo la participación de los vocales que han concurrido en forma ordenada y casi todos concurrieron a cumplir con su carga pública que era ejercer como vocal. Es sorprendente porque hay mucho entusiasmo cívico y la gente cuando fue a votar lo hizo en forma muy ordenada y respetuosa, no tuvimos problemas de ningún tipo. A excepción de los problemas que pueden originarse por alguna persona que haya sido detectada con COVID o algún problema de ese tipo. Compromiso que se dio en medio de un proceso inédito en el territorio por realizarse justo mientras la pandemia del COVID-19 deja lamentables cifras para la zona. Pero pese a esto, el CERVEL destacó el rol jugado por la comunidad al cumplir con el uso de la mascarilla e indicaciones sanitarias dadas para el momento del sufragio. Sí, nosotros no hemos tenido ese tipo de problemas, todo lo contrario, ha habido mucho entusiasmo por los vocales por participar y personas también que no están designadas como vocales no pusieron ningún problema en participar. Jornada de plebiscito constitucional en que la región de Los Lagos cumplió con creces con lo establecido en el cronograma del CERVEL y con las expectativas además de una comunidad ganando la opción del apruebo con un 74,15% de los votos.